Otra vez se saltó la misma miembro y se me atropeñó a un perro pobre de Jirolais. No quedó nada. Aquí suele una excepción, dice mi compa. Véngase, va a cantar a Dios, vénase, oiga. Véngase, mi compa, no veo nada. Otra fila de los caballeros. Hola, macho de la Gauss. Y se va a bañar la cerveza de mi compa, porque trae la cerveza en la mano. Ánimo, ánimo. El mejor te saluda, o sea, lo sí te va a ver. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Eso, si está ahí, ahí hay. Ánimo. Ya, primo. Hijos. Se ponen aquí, porque nos cae. Es que van a reventar en eso. ¡Está listo, viejo! Yo no sé qué es lo mismo, no sé qué es lo mismo, no sé qué es lo mismo, hay que llevar a fuego. Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar. No se atrante, corren mucho, los detrás se quedarán. Para mí, para mí, para mí, para de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar. No se atrante, corren mucho, los detrás se quedarán. Una mexicana que fue todo el día, sin el hachabajaro, pero no salía. Una mexicana que fue todo el día, sin el hachabajaro, pero no salía. Me rira, me rira, nadie quiere la rueda. Me rira, me rira, me rira, para mí, para mí, para mí, para mí. Ay, camarita, yo no, déjame pasar. Con todo el trisito, me no sé ya, no. A ver, no, no sé, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!